Abacuc capítulo 2 verso 2 mientras lo busca habrá gente que está por primera vez acá levante su mano Quisiéramos darle un buen aplauso de bienvenida hoy qué gusto que estés acá Dice la respuesta del Señor la respuesta del Señor y el Señor me respondió escribe la visión Y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido Pues la visión se realizará en el tiempo señalado y marcha hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse aunque parezca tardar espérala porque sin falta vendrá Y fue la respuesta del Señor a un profeta que le pedía al Señor qué va a pasar con tu pueblo Qué va a suceder con nosotros Señor cómo tú te vas a mostrar a nosotros dónde está el Dios de Israel Pues la respuesta del Señor fue tú me estás pidiendo a mí que cómo se ve el futuro de mi pueblo Agarre cuaderno papito y apunte porque yo tengo pensamientos claros acerca de mi pueblo Escribe lo que vas a ver porque de cierto se va a cumplir Un pueblo que no tiene visión se muere Una familia que no persigue una visión clara no llega a ninguna parte Un ser humano que simplemente se levanta para trabajar y comer y volver a dormir no llega lejos Pero un pueblo una iglesia una familia que tiene una visión clara tiene que llegar a un lugar Tiene que llegar lejos necesitamos visión en nuestra vida necesitamos saber a dónde queremos estar A dónde me quiero ver yo a dónde quiero ver a mi familia físicamente emocionalmente espiritualmente Dónde queremos estar es importante para cada año de nuestra vida y para cada etapa de nuestra vida Tener una visión clara dónde ves a tus hijos dónde te ves a nivel laboral dónde te ves a nivel de tus estudios Qué retos tienes hoy que necesitas vencer qué tengo que mejorar hoy te estoy dando algunas preguntas para armar una visión Para dejar de andar dando vueltas y vivir simplemente qué retos tengo hoy que quiero vencer En qué áreas de mi vida yo estoy corto y necesito estirarme qué topes tengo en mi vida que tengo que romper Cuál es la visión de tu vida cuál es la visión de tu familia cuál es la visión de tu familia Qué persigue tu familia esa 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 familia que Dios trajo a algunos de ustedes Escuchaba escuchaba la historia de uno de uno de ustedes llegué nadando literalmente a este país Llegué prácticamente nadando me monté en uno de esos ferrocarriles de la muerte para poder llegar aquí a este país Sabía el peligro le dije a Dios Señor si tú me llevas con bien a esa tierra Te voy a bendecir Señor yo no sé cómo usted llegó a esta tierra pero yo creo que usted llegó a esta tierra Porque usted tiene alguna visión para su vida usted quería una vida mejor Algunos de ustedes lo sacaron de su país algunos de ustedes salieron huyendo a sus países porque la cosa estaba terrible Pero estás en esta tierra y yo creo con todo mi corazón que estás en esta tierra porque Dios tiene un propósito para tu vida Para tus hijos para tu familia no estás aquí sino para cumplir un propósito grande de parte de Dios ¿Cuáles son esas metas? ¿Por qué es tan importante que tú tengas estas metas? Porque necesitas enfoque en la vida si tú no tienes enfoque pierdes el tiempo te distraes con cualquier cosa Tú necesitas aprender a establecer prioridades cuando una persona tiene visión establece prioridades No todas las amistades funcionan cuando uno tiene una visión clara No todas las personas que tocan a la puerta se les tiene que abrir la puerta cuando uno tiene una visión clara Hay prioridades mi esposa es primero mis hijos son primero las relaciones que son espirituales en mi vida Y que me aportan son primero yo sé poner límites y decir no a personas que no me convienen A trabajos que no me convienen a diversión que no me conviene Es especialmente imperativo para jóvenes jóvenes que quieren llegar más lejos Tenemos una familia nuestra que tenía los recursos para poder mandar a sus hijos a la universidad aquí en los Estados Unidos Pero los padres de estos amigos nuestros estos jóvenes que estudiaron acá en una universidad muy afamada Acá nos contaban la historia de cómo ellos mismos tuvieron que venir en cierto punto Porque los jóvenes eran tan jóvenes que cuando llegaron a la universidad hicieron loco con las amistades Y andaban de fiesta en fiesta al punto que los profesores tuvieron que llamarles y decirles O usted viene a poner orden o su hijo no va a poder continuar en esta universidad Tuvo que venir a poner orden ¿Por qué? Porque hay veces en que los muchachos perdemos el enfoque porque no hay una visión clara de a dónde queremos llegar Cuando usted tiene una visión clara usted se guarda moralmente Usted sabe que usted podría tener sexo con un montón de personas porque usted tiene la capacidad y tiene las herramientas Pero usted necesita visión en su vida usted necesita tener una visión no yo no yo no voy a estarme acostando con cualquier persona ¿Por qué? Porque yo espero establecer un hogar con una esposa que se guardó para mí también No es ese cuento y esa cosa que las chicas son las que se guardan y los muchachos llegamos hechos una desgracia No señores nos guardamos porque queremos establecer una familia sobre bases saludables desde el inicio Tengo una visión clara para mi futuro Usted necesita distribuir su tiempo, sus recursos, hacer planes, planes mensuales, semanales, anuales Tener propósito, tener visión nos da entusiasmo para vivir Una cosa es ir a trabajar simplemente porque tengo que ganarme la plata Y otra cosa es estoy trabajando porque tengo una visión Tengo un sueño voy hacia una meta Alguien me sigue acá la escritura nos dice a nosotros donde no hay dirección sabia caerá el pueblo Más en la multitud de consejeros hay seguridad ¿De dónde agarro yo visión si no la tengo? Bueno yo creo que algunos de nosotros ya lo dije tenemos necesidades fuertes La necesidad de tener estabilidad económica la necesidad de que mis hijos estudien y lleguen más lejos que yo Tenemos anhelos algunos anhelamos tener un hogar bonito donde vivir Algunos tienen negocios que quieren establecer Empresas que ellos quieren que florezcan En fin pero a veces a pesar de que tenemos todas esas necesidades Aún así no se nos ocurre cómo enfocarnos para tener una visión por la cual pelear en la vida Yo tengo una respuesta para usted una herramienta para usted Le doy permiso de que le dé un cuavazo al que está a su lado y le diga esto va para usted ¿Dónde consigo yo visión? escuche ¿Dónde conseguimos nosotros visión? En el dador de los sueños que es Dios Cuando usted viene a Dios y tiene una comunión con Él íntima Usted se acerca a adorar al dador de las visiones y de los sueños Dios mío Si usted piensa que adorar a Dios es cuestión de cantar canciones románticas Yo te busco Usted no está entendiendo de qué se trata la adoración No estamos adorando aquí simplemente para sacar unas lagrimitas de cocodrilo Estamos orando acá porque nos estamos conectando con la fuerza más poderosa que hay en el universo Cuando uno se conecta con Dios la mentalidad tiene que cambiar Las perspectivas se abren Usted puede escuchar a Dios decirle a usted para esto te hice nacer Tú no naciste para aquello o para tal cosa Yo te puse en esta tierra porque yo tengo un plan para tu vida Cuando las personas se convierten en Jesucristo lo primero que tienen que descubrir Es que ya Dios tenía un plan escrito para ellos Y aunque hayamos andado requete perdidos el día que usted se entrega al Señor Él vuelve a restaurar su vida en ese propósito original que Él tenía para usted Así lo decía San Pablo y lo dice San Pablo en la escritura Somos creación de Dios creados en Cristo Jesús para las buenas obras Que Dios de antemano ya había planeado Póngase a pensar usted que mientras usted ora Mientras usted lee su Biblia Mientras usted se reúne con su familia Y se toman de las manos para orar Y se conectan con esa sabiduría eterna que es Dios Dios puede hacer un buen español un download De ciertos planes que Él tiene para usted De ciertos planes que Él tiene para su familia Dios puede traerle sueños Imágenes Promesas Que van a redirigir tu vida Hacia las cosas que Él tiene para ti Y ese es quizás el mensaje más fuerte que late en mi corazón hoy Leía las escrituras en el libro de los hechos Dice la escritura que Pablo, Saulo recién convertido Un tiempo después de convertido junto con Bernabé Están uniéndose a la iglesia en Antioquía Están orando y ayunando por una semana Y dice la escritura y mientras ellos oraban El Espíritu Santo habló y les dijo Apártenme a esos dos para la obra y el ministerio que tengo para ellos Ese encuentro con Dios en oración produjo una visión ¿Cuál era la visión? El primer viaje misionero de Pablo Tres viajes misioneros establecieron iglesias en todo el centro En lo que es Asia Menor que se extendió al resto del mundo Estoy diciendo una cosa Usted y yo estamos sentados hoy aquí con la palabra de Dios en nuestros corazones Y en nuestras manos porque Pablo y Bernabé oraban a Dios Y el Señor los separó, les dio visión Los he preparado para una tarea tremenda que tengo para ustedes Establecer la iglesia de Jesucristo en el resto del mundo Yo no me puedo imaginar cuántos sueños, cuántos proyectos Cuántos negocios, cuántos libros, cuántas canciones Estarán latentes en el corazón, en tu corazón Y sólo se despertarán cuando tú entres en una comunión viva con Dios Yo no sabía que Dios tenía preparados unos ministerios Y unos llamados para mi vida Sino hasta que tuve ese encuentro con Él a los 20 años Y cuando comencé a pasar tiempo a solas con Dios Comencé a escuchar la voz del Espíritu Santo Decirme anota estos versículos Anota esta escritura Esta va a ser tu herramienta Porque un día te voy a llamar a las naciones Y vas a conducir a naciones a adorarme a mí Yo era un pelado de allá de Costa Rica Nadie sabía ni quién era yo Con cosas mi mamá me conocía Pero en el cielo mi nombre estaba escrito Y Dios tenía un plan para mi vida Que se está cumpliendo todavía hoy Lo que estoy diciendo es esto Lo que te estoy diciendo es esto El día que tú encontraste a Jesucristo Ese día se activó un plan que Dios tiene Un propósito Yo no creo que estés aquí por accidente Podrías estar en otra parte Pero estás aquí Número uno estás aquí porque amas a Dios Si no estarías viendo tele en tu casa Jugando golf o perdiendo el tiempo Pero estás aquí buscando a Dios Yo creo que es porque tú amas a Dios Punto Si no no estarías acá Segundo Si tú amas a Dios Quiere decir que Dios tiene un propósito Por el cual acomoda todo el resto de cosas en tu vida Cosas buenas, cosas malas, difíciles, alegres, lo que sea Nada se escapa a ese propósito Nada La escritura me dice a mí Mira esta es una palabra que el Señor me dio a mi jovencito Isaías dice Miren yo estaba Estaba enfermo con fiebre Una tarde solo en mi casa Catorce, quince años Y estoy padeciendo este tipo de cuadro Cada mes casi prácticamente No sabíamos que me estaba pasando Pero fiebres altísimas por varios días No había explicación para eso Mi familia no está ese domingo Estoy solo en mi casa Me quedo dormido Diciéndole al Señor Señor pero que es lo que pasa Si yo creo en ti Yo creo en tu palabra Voy a un lugar donde oramos por los enfermos todos los días Me quedo dormido Y cuando me despierto Yo puedo escuchar la voz del Señor Mi corazón que me dice Lee la escritura Y se refería a un almanaque Como lo decimos A un calendario de lecturas bíblicas Que yo tenía pegado al lado de mi cama Y justo el día, la fecha en que estábamos Ese fue el versículo que yo busqué En Isaías 41.10 Que decía Y me sigue diciendo Hoy No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te da fuerza Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Miren Me quedé dormido después de eso Cuando me levanto No tengo fiebre Y hasta el día de hoy Pregúntenle a mi esposa ¿Cuántas veces me voy enfermo? Rara vez Rara vez Me verán con un poco de temperatura Muy rara vez Así es que Yo creo que esa palabra Se volvió vida en mí Y cuando yo comencé a viajar Entre los países Llevando a las personas A la adoración A Dios En una ocasión Había una fila de gente Pidiéndome autógrafos Y yo decía A mí no me gusta esto De dar autógrafos Yo no le encuentro sentido Y el Espíritu Santo me dijo Dale a la gente La palabra que yo te di a ti Porque te la confié Con un plan que tengo contigo Y comencé a escribir En las Biblias de la gente Isaías 41 10 Porque esa palabra Me sigue sosteniendo Hasta el día de hoy Cuando yo estoy desanimado Cuando estoy así como Achicopalado Dicen los mexicanos El Espíritu Santo Me vuelve a traer la palabra Que sostiene mi vida Y mi ministerio No temas Yo estoy contigo Que me imaginaba yo Que cuando leí El resto del versículo Esa palabra se hizo Más amplia Mi fe se hizo Más sólida Porque yo he pasado Por lo que dice Ese versículo Que dice Cuando pases por las aguas No te anegarán Cuando pases por la llama La llama no arderá en ti Porque yo soy tu Dios Que te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Esa es una palabra Viva para mí Y yo me he dado cuenta De una cosa He pasado por circunstancias En la vida Que son como aguas Que me han querido ahogar He pasado por situaciones Difíciles Que son como fuego Que me ha querido consumir Pero no hay agua Y no hay fuego Que pueda consumir El propósito de Dios Que está en mi vida Me está siguiendo Usted necesita un propósito Usted necesita una visión clara Le traigo un ejemplo más Jacob Les he traído A su consideración Ese mensaje Algunas veces en el pasado Jacob está saliendo De la casa de sus padres Se encuentra solo En el bosque Se queda dormido Sobre un poco de piedras Tiene una visión del cielo Y en esa visión Ve al Señor arriba De una escalera Que conecta su vida Con el cielo Y al Señor arriba Que le dice Yo soy el Dios De tu abuelo Soy el Dios De tu padre Y soy tu Dios Y no te dejaré Hasta que haya hecho Todo lo que yo te dije Ese hombre pensaba Que estaba perdido Ese tipo pensaba Yo no sé ni que pensaba Yo no quisiera Estar en las sandales De ese tipo Había engañado a su papá Con tal de conseguir Una bendición Su hermano Esaú El hermano mayor Lo estaba buscando Para matarlo Y él se queda perdido En el bosque Yo he estado En esos momentos En mi vida No sé usted Uno no ve a Dios Uno tomó decisiones Medias malas Con buenas intenciones Y uno para En medio de la nada Dormido Sobre un poco de piedras Pero ahí la misericordia De Dios Nos abre los ojos Y tenemos una visión Que nos cambia la vida Primero una visión De Dios De ese Dios Que está con nosotros No importa que pase No importa donde estés Él está allí Diciéndote No tengas miedo Yo estoy contigo La segunda cosa Que tiene esa visión Es una visión clara de él Él se da cuenta Que su vida Está conectada con el cielo Que Dios lo está guiando Que a pesar Y por muy por encima De sus decisiones Y de sus cosas Dios está llevando su vida A un destino perfecto Que él tiene para él ¿Qué hace Jacob? Se levante de allí Y bendice al Señor Y levanta un altar Levanta un altar Para el Señor Dice en el verso 19 Y a aquel lugar Le puso Betel Aunque anteriormente En nombre de la ciudad Había sido luz Entonces hizo Jacob Un voto diciendo Si Dios está conmigo Y me guarda En este camino En que voy Y me da alimento Para comer Y ropa para vestir Y vuelvo sano Y salvo A casa de mi padre Entonces El Señor De mi abuelo Y de mi papá Será mi Señor También Y levantó Un memorial Con las piedras Que le habían servido De almohada Levantó un altar Puso aceite Sobre ese altar Y se consagró Al Señor Yo lo estoy llamando A usted A ver ese ejemplo Para que le sirva De imagen Este año A usted 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 y yo Necesitamos captar Que Dios Tiene una visión Para nuestras vidas Que va más allá De lo que usted Ha pensado Es una visión Que incluye Lo que usted necesita Y sueña Así Como le pasó A Jacob Jacob vio Que Dios Tenía un plan Con él Pero le dice Señor Si tú me bendices Y me das ropa Y me cuidas En mi camino Y sanas los retos Que tengo Quizás Hasta le haya dicho Se lo habrá dicho En algún momento Señor si tú me liberas Del sangrón De Saúl Que me está buscando Para matarme Señor Si tú sanas A nuestra familia Si me haces bien Yo te adoraré Con todo lo que soy Incluía sus necesidades Hoy el Señor Nos está llamando A poner por escrito Delante de nosotros Donde queremos ver A nuestra familia Donde queremos ver Nuestra casa Donde queremos vernos En nuestra salud Donde queremos vernos En nuestras finanzas Hay que escribirlo Hay que pintarlo Hay que ponerlo Delante de nosotros Para orar En esa dirección Y testificar Cuando Dios Conteste esas oraciones Porque Dios Lo va a hacer En el nombre Del Señor Jesucristo Yo creo que Dios Se va a manifestar Miren lo que estoy diciendo Aquí es una cosa Usted y yo Necesitamos puntos En la vida En donde nos provoquemos A nosotros mismos A descubrir Al Dios Que estamos adorando Y es precisamente En esos momentos Donde usted Y yo Sabemos Que tenemos Que romper Topes Vencer Retos Donde tenemos Que romper Situaciones Donde tenemos Que ver montaños Moverse Que usted Y yo Podemos escribir La palabra Que Dios Nos da Y pararnos En oración Y orar Hasta que veamos A Dios Manifestarse Si yo no creyera Que el Dios Que estamos adorando Es un Dios Que se manifiesta Pues entonces Apaguemos esto Y vámonos a otra parte Pero si estamos aquí Es porque creemos En un Dios Vivo Creemos en un Dios Que oye la oración Creemos en un Dios Que se manifiesta A favor de aquellos Que lo buscan Y creen en Él Porque en la manifestación De Dios a mi vida Yo puedo hacer luz A un mundo Que necesita De Él ¿Alguien está aquí Conmigo? Así es que Le traigo a consideración Esto Usted necesita Una visión De Dios Y esa visión De Dios Se va a abrir Delante de usted Conforme usted Busque al Señor Yo le quiero invitar A que usted En su vida En su casa Levante un altar Para buscar Al Señor Este año 2020 Es increíble Que mientras El Pastor Joel Pesaba esta idea Y este deseo De hacer unos muros De oración Para registrar Donde queremos Vernos este año En el corazón De mi esposa Gloriana Y el equipo Del Ministerio De Mujeres Se estaba Perfilando un proyecto Que era la noche Latina ¿Cuántos de ustedes Estuvieron anoche En la noche De latinas? Ese hubo estuvo No suena A lo que pasó Esa noche Pero está bien Yo las disculpo Yo sé que fue Mucho más intenso Que eso Está bien Eso Muy bien Eso Ustedes no son tímidas Por eso Ustedes están haciendo Están como que Queriendo Mostrarse como muy No señoras Yo sé que ustedes Son bravas Ustedes son Tremendas ¿Qué cosa? Pareciera coincidencia Pero es el Espíritu Santo Que nos tiene conectados Al Señor Y el viernes En la noche Ellas hablaron De como el Señor Las llamaba A levantar Muros de oración En sus casas Altares de oración En sus casas A mí me impactó A mí me impactó Miren Me impactó Ver Algunos de ustedes Saben que Tales Roberto Y su familia Se movieron a vivir A los Estados Unidos Hace poquito Y están plantados Aquí en Houston Porque querían estar Bajo nuestra pastoral Y en esta iglesia Y cuando él me habló De eso Yo recuerdo que Estábamos en un congreso Aquí Fue un evento especial Y estábamos cantando aquí No sé quién estaba Aquí al frente Pero él estaba Sentado al lado mío De hecho estaba hincado Al lado mío Y yo también me hincé En un cierto momento Y cuando nos levantamos Él se volteó Y me dijo Pastor El Espíritu Santo Me dice que yo tengo Que estar bajo su pastoral Y yo Ah bueno Qué bien Ya Amén No, no, no Es que yo tengo Que estar aquí Ok Vamos a orar Vamos a orar Eso fue todo lo que le dije Al tiempo me llama Un día Y me dice Pastor Usted sabe que estoy orando Por lo que le dije Le digo Qué fue lo que me dijiste Que yo tengo que estar ahí Que yo voy a estar ahí Le dije Ah muy bien Me dice Cómo hacemos Y le digo No sé Dime tú Cómo Hacemos Qué es lo que vas a hacer Y le dije Yo estoy orando por ti Yo voy a estar orando por ti Pasó el tiempo Y cuando él me llama La siguiente vez Le digo Tú sabes que estuve orando Por ti Y el Señor me puso Algo en mi corazón Cuando yo vine a vivir A Houston Después de cinco años Viviendo en Orlando El Señor me puso Una imagen Para poder entender Que yo tenía que venir acá No había oportunidad Para estar acá No había Yo había estado predicando Una vez Antes de esto Aquí en esta iglesia Invitado por el Pastor Marcos Y mientras él me preguntaba Cuál era mi visión Yo le dije Yo creo que Dios quiere Que nosotros pastoremos O sea Seamos parte de un equipo pastoral En alguna parte Y me dijo Chanfle Hubieras Hubieras Venido cuando yo te invité Allá por el año 2000 O 2001 Creo que fue Hubieras venido Le dije Pues que el Señor Me dijo que no En ese momento Me dice Pues yo ahorita No puedo traerte Le digo Ni te estoy pidiendo Yo te contesté La pregunta Tú me dijiste ¿Qué sueñas? Yo estoy soñando Pastorear No pastorear Yo fui claro Ustedes lo saben Yo se los he dicho Yo le dije Yo no estoy esperando Ser pastor principal De una iglesia Ni loco quiero ser El pastor principal De una iglesia Yo quiero ser Yo quiero hacer Ser parte De un equipo pastoral Eso sí me apasiona Yo quiero hacer Yo quiero colaborar Con otros hermanos Que son pastores Y edificar O sea ayudar A crecer a la gente En el Señor Eso sí lo quiero hacer Y el día siguiente Me llama Ve a una iglesia No sé dónde Qué sé yo Y me rogó Y me peleó Ustedes saben Marcos puede ser Muy convincente Nos convenció De ir a cierto lugar Y chequear este ministerio Volvimos a casa Yo estoy frustrado Porque nada que ver El viaje Yo me sentí Que estaba predicando A ver si a la gente Le gustaba Y me contrataban Y yo me sentí Como no sé Como pedazo de bistec En una carnicería Colgado ahí Como a ver si les gustaba Si les apetecía Qué cosa tan fea Y yo dije Yo me fui al patio De mi casa Y le dije al Señor Jamás volvería a hacer eso Le dije Si tú tienes Esto de pastorear Para mí Ni cuentes conmigo Que yo vuelvo A ir a predicar A ver si les gusta Como yo predico Y de pronto El Señor me dice Es que ya tú sabes A dónde tienes que ir Y le dije no Me dijo el Señor Otra vez En mi corazón Tú sabes A dónde tienes que ir Y de pronto Vi la visión Y era la cara De Marcos Grandota Que ocupaba Toda la pantallota Le vi la cara Y le vi el cansancio Su padre estaba por Había muerto recientemente Cuando hablamos Le vi el cansancio Y tuve esa Me vine con esa carga Y yo no lo sabía Y eso se lo conté A Tales En el teléfono Cuando le dije Tú sabes Tales Que lo siguiente Que el Señor me dijo es Tú das un paso Y la puerta se abre Porque ya está abierta Y yo le dije al Señor Señor No hay nada Para nosotros en Houston Ya me lo dijeron Y ya no me hablo más Llamé a mi esposa Y le dije Gloriana Perdone lo que les voy a decir Le dije Gloriana Tú sabes que a mí Houston no me gusta No en serio No tengo que ser honesto Es que por ningún lado Por ningún lado Para mí era apetecible Venir a Houston Excepto Porque la iglesia Me enamoró Ustedes se robaron El corazón Pero Houston La ciudad no me gustaba Yo quería vivir En Orlando Le dije a mí No me gusta Houston Pero yo vi La cara de Marcos Y el Señor Y el Señor me dijo Si tú das un paso Hacia lo que yo tengo Para ti Esa puerta ya está abierta Y cuando Le dije Vámonos como voluntarios Y no me estoy echando Flores ni mucho menos Es la verdad Estoy contando la verdad Le dije Nos vamos a ir Vamos a ir a vivir A Houston Vendemos la casa La rentamos No sé Nos vamos a Houston Y entonces Sigo con mi ministerio Voy a seguir viajando Seguimos viajando Y cuando Y lo que Marcos Necesite Él nos llama Él nos dirá Que necesita Lo apoyamos Y se cumple Lo que yo quiero Que es Lo que yo siento Que es Vamos a apoyar A un equipo De pastores Se acabó Y llamé a Alfonso Y lo demás es historia Cuando yo le digo A Alfonso Pasa esto Yo me voy a mover Y me dice Me das permiso De que le hable Al pastor Marcos Sí Y lo que sigue Es una invitación A venir a predicar Y de paso Una llamada Al pastor Marcos Que me dice Estábamos en El Salvador Por cierto Estábamos Es muy curioso Porque él estaba En un estadio Dando un concierto Y yo estaba En otro estadio Y cuando yo llegué Al hotel Me dijeron El pastor Marcos Está en la ciudad Y les dije Sí yo sé Bueno Dice que lo llame Y cuando lo llamo Me dice ¿Cómo está El nuevo pastor De Lakewood? Y yo me eché a reír Y le dije Ay Marcos Tú siempre tan Tan bromista Y se pone bien serio Así me dice Cuando yo soy bromista Con las cosas de Dios Y yo Ah caray pues No sé Y silencio Y después me dice ¿Cómo está El nuevo pastor De Lakewood? Y yo Muy bien ¿Y usted? Y me cuenta Que habló Había hablado Con el pastor Joel Para que yo viniera A predicar Cuatro domingos Seguidos en enero Y cuando terminó Y le dijo Por favor Tráelo Entonces le dijo ¿Y él quién es? Y Marcos me dice Le conté quién eras Y después le dije Y pastor Joel Yo necesito uno Como él en el equipo ¿Y qué necesitas? Que se lo traiga Pues dile que si quiere Mañana se viene mañana Y aquí estamos Yo Mire Entonces Yo le dije A tales Tales Yo no sé Qué es lo que Dios Va a hacer Lo único que te puedo Decir es Cuando uno Tiene una visión De Dios Uno da un paso Hacia el frente Y Dios sabrá Lo que hace Yo no moví Nada Yo lo que le dije Fue oro Por tu persona Cuando ellos Se vinieron acá Y por eso Les conté Toda esta historia Cuando ellos Se vinieron acá Y fuimos a su casa A visitarles Y subimos al cuarto De oración De ellos Y allí en el cuarto De oración Nos mostraron Lo que fue su visión Por dos años Había una foto De este auditorio Una foto De la pastora Gloriana Y mi persona Las fotos De sus hijos Su esposa Y las palabras O promesas Que Dios les había dado Para venir acá Y por dos años Todos los días Oraron Y adoraron En ese cuarto Cuando Dios proveyó La abogada Cuando Dios Proveyó El dinero Cuando Dios Proveyó Los permisos Las visas Todo comenzó A quedar registrado Allí Y ellos Tuvieron un testimonio De que había Un altar Por decirlo De alguna manera Un memorial Como le dijo El Señor Como le dijo Jacob al Señor Voy a levantar Estas piedras Voy a poner aceite Aquí para que Cuando yo regrese Yo me acuerde De lo que yo te pedí Y yo cumpla Mis votos Al Señor Yo le quiero llamar A usted A que levante Un muro De oración En su casa Como familia No sé cuántos De ustedes Vieron la película Cuarto de guerra En donde hay una mujer Que pelea Por la salvación De su esposo Yo no los estoy Llamando a que hagan eso Yo los estoy Llamando a que hagan Un cuarto De oración De familia Y un muro De oración Donde ustedes Peguen ahí La palabra Del Señor Y peleen Por esa palabra Y oren Por esa palabra Y adoren A Dios En esa esquina No tiene que ser Un lugar grande Pero tiene que ser Un lugar Donde ustedes Dos Si son dos Dos Si son cuatro Cuatro Ustedes tengan Un encuentro Con Dios Y cada día Cada semana Se paren allí Tomen una palabra Que Dios les da Porque yo creo Que Dios nos está Dando una palabra Si usted dice Yo no sé Cómo recibir una palabra De parte de Dios Pues ya se la di Cosa que ojo No vio Ni oído yo Ni ha subido En corazón De hombre Es lo que Dios Tiene preparado Para los que le aman Pegue esa palabra Ahí en la pared Si no tiene Con qué Con una crayola Mi esposa Se fue toda Fancy Y se mandó A hacer un sticker Así con el versículo Escrito así Como bien chévere Y lo pegó anoche Anoche lo pegamos En esa pared Mi hija estaba Enloquecida Ella trajo así Una mesita Puso una vela Puso unos lápices Para estar escribiendo Peticiones Tenemos una hoja Para escribir cosas Stickers para pegar Peticiones para Danilo Para papá Para Victoria Hasta el perro Tiene la foto De él ahí Que el señor Lezán El bendito La bendita pata Que la tiene terrible Y este Vamos a escribir Vamos a pintar Yo tengo una foto Por ahí Que vi Este De cómo yo me veía Hace un tiempo Sin panza Y me voy a poner Esa foto ahí Y voy a poner Unas cuantas fotos Unas cuantas fotos Que a usted No le importan Porque son para mí Pero voy a pegar ahí De donde yo quiero Verme Y le creo al señor En este año Y vamos a pararnos En ese cuarto De guerra A orar Y adorar al señor Porque yo tengo Una promesa Yo tengo una promesa Y esa promesa Se vuelve La base De mi visión No temas Porque yo estoy Contigo Aunque pases Por donde pases Nada de eso Te tocará Porque yo estaré Contigo Yo quiero Que usted salga De aquí A levantarle Un altar A Dios En su casa Un lugar De encuentros Con Dios Un lugar Donde usted Anota Las palabras Que Dios Le da Como familia Un lugar Donde usted Va a anotar Donde hay retos Donde hay necesidades Y me encanta Yo contaré Los días Para que usted Venga a contar Mi pastor La fila De peticiones Era así Y aquí Tengo las respuestas Llenamos Ese cuarto De alabanzas También ¿Alguien lo cree? Yo lo creo Para usted Yo lo creo Para usted Póngase de pie Yo creo Póngase de pie No se me mueva Por favor Alce sus manos Conmigo en alto Por favor Cuando usted Levante esas manos En este último minuto Hágase que usted Jacob Que tiene su altar Y que usted Le dice Señor Yo quiero una visión De tu reino Para mi vida Señor Tú sabes cosas Que yo necesito Si hay situaciones Como familia De salud De trabajo Pero yo entiendo Una cosa Señor Escuche bien Ciebre sus ojos Donde esté Jacob Entendió Que Dios Tenía Un plan Que es más Grande Que el plan De vida De Jacob Y Dios Tiene un plan Para usted Usted no está En esta tierra Para comprarse Un carro Y una casa Usted está Aquí para servir A Dios Usted está Aquí para ser Un misionero Que lleve El evangelio Usted está Aquí para ser Discípulos De sus hijos Usted está Aquí para hacer Una diferencia No estamos Aquí para traerle Dolores de cabeza A este país Usted está Aquí para sanar Este país Usted está Aquí para Vivar este país Usted está Aquí para Expander el reino De los cielos En este país Alza esas manos Conmigo Dame una visión Del cielo Señor No la visión Solo de como Yo quiero verme Yo quiero ver Como tú me ves A mí Señor Cómo ves Esta familia Cómo me ves Sirviéndote Cómo ver A mis hijos Adorándote Cómo ves Señor Este negocio Que plantamos Que va a dar Para que otras Personas Conozcan de ti Cómo ves A mis hijos Rompiendo Señor Topes Que tuvimos Toda la vida Y adorándote A ti Señor Señor Yo oro Que hoy mismo Antes de salir De este lugar Tus hijos Aquí se lleven Una promesa Una palabra Que les sirva De lema En la vida Para pelear Este año Para orar Este año Para empujar Este año Señor Yo oro Señor Que esos altares Sean testimonios Para nosotros De un día Que nos consagramos A ti Este domingo Primer domingo De marzo Que nos consagramos A ti Te dijimos Señor Te vamos a buscar Y a servir Este año Como familia Si usted tiene A su esposa Acerca Tómele la mano Y dígalo conmigo Mi casa Y yo Serviremos Al Señor Mi casa Y yo Adoraremos Al Señor Mi casa Y yo Le serviremos Mi casa Será un altar De adoración Al Rey De reyes Mi casa Se llenará De alabanzas Cuando Dios Conteste Estas peticiones Señor Bendecimos Tu nombre Bendigo Tu nombre Bajen sus manos Un segundo Con sus ojos Cerrados Será que usted Dice Pastor Yo he andado Tan lejos De Dios Soy como Jacob Que me siento Perdido Pero yo sé Que Dios Me trajo acá Y yo quiero Entregarle mi vida Consagrarme a Jesucristo Darle mi corazón Que Él perdone Mis pecados Que Él me dé Una nueva vida Si usted es una persona Que con honestidad Dice yo necesito Esa entrega Levante la mano Lo más alto que pueda Yo quiero hacer Esta oración Por usted Antes de que se vaya Todo aquel Que dice Pastor Yo necesito Comenzar de nuevo En mi vida El 2020 Será diferente Yo quiero Comenzar en Dios Yo quiero comenzar A vivir para Dios Los que están Levantando la mano Díganle conmigo Señor Creo que me trajiste A este lugar Yo te entrego Mi vida Perdona mis pecados Lávame con la sangre De Cristo Ven a mi corazón Y hazme una nueva persona A partir de hoy Señor Yo quiero seguir Tu plan Para mi vida Si usted hizo Esa oración La Biblia dice Que usted nació De nuevo El Espíritu Santo Entró a su corazón Hoy Dios escribió Tu nombre En el libro De la vida Él ha comenzado Un nuevo capítulo En tu vida Y es eterno No dejes de asombrarme Cuando en mis noches De duda Me sales Al encuentro No dejes de asombrarme Cambias mis despíos En encuentros Contigo Veo tu amor Puedo oír tu voz Me doy cuenta Que me llevas De tu mano Me dices Hijo No estás perdido Estoy contigo Te estoy guiando A tu destino Iré contigo No te dejaré Hasta ver en ti Todo lo que prometí Hola Gracias por estar aquí En nuestro canal Espero que lo disfrutes Que te suscribas Y también Si quieres disfrutar uno más Pues quédate con nosotros acá